Más chuliano pa' allá Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces, deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces, deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Llega tarde, salí pa' donde estoy, pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es Toquiche Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Sabes mejor que el otro golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me meto la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de sacarte tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloco Calentura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, toda la dura, eso ya no es un secreto Las uñas en punta, las llevamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Dona, 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 dona Dona, 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 dona Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy Pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es Está quiche Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que en este golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Estiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque a mí me toro la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa carta tengo tiempo Poniéndome la prenda pa' tirarme por el bloc Calentura vaginal de Río de Pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, la dura, eso ya no es un secreto Las uñas en punto, las llevamos estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Muy chuliano, pa' allá Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son las mejores compañías Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces, deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces, deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy Pero termino en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo singando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mola, dile cómo es To' quiche Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que el otro golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque a mí me tol la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa carta tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Calentura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, toda la dura, eso ya no es un secreto Las uñas en punta, las llevamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruli Nos besamos pero somos homie Tú eres linda, yo estoy ruli Nos besamos pero somos homie Tú eres linda, yo estoy ruli Nos besamos pero somos homie Mucho piano pa' ya Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces, deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces, deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy, pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde a me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mole, dile cómo es Toquiche Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que el otro golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me canta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Le tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de sacarte tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloco Alentura marginal de Red de pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, la dura, ya sé, ya no es un secreto Las uñas en punta, las llevamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Don, dni Llegue tarde la cita T aba con la Rosalía Las amigas que se besan Son la mejor compañia Hoy estoy a fuego Towards esa gana Dulces deliciosas Como una cookie Hoy estoy al fuego Estoy chucky Dulces deliciosas Como una cookie Tú eres linda Yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy Pero termino en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mola, dile cómo es Toquiche Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que el otro golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Le tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque a mí me meto la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa carta tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Calentura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, la dura, eso ya no es un secreto Las uñas en punto, las llevamos estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Uy, toki, 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 Mo' Chuliano pa' ya Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki, dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki, dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Llega tarde, salí pa' donde estoy pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto brega con un capeo Siempre llego tarde a me coger tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es Toquicha Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que el otro golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque a mí me toro la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa canto tengo tiempo Poniéndome la prenda pa' tirarme por el bloc Calentura vaginal de Río de Pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, la dura, eso ya no es un secreto Las uñas en punto, las llevamos estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy Pero termino en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es Tu quiche Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que el otro golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque a mí me to la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de sacarte tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Calentura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, toda la dura, esto ya no es un secreto Las uñas en punta, las llevamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Mucho tajano pa' ya Llegue tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulce, deliciosa, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulce, deliciosa, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegue tarde, salí pa' donde estoy Pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegue tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegue tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You love for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te quiero Te quiero Y yo te quiero Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Dímelo Yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Hey, hey Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Hey, hey Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Yeah Yeah Baila Mi amor Mi amor Dímelo Yeah, baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey 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 Te quiero Y yo te quiero Mora, dile como es Toquichero y Salía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la maría Se ve mejor que el otro golpe Yo me la tomo todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque a mí me tol la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y desacato tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Aventura vaginal de R.D. pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, la dura, eso ya no es un secreto Las uñas se empuntan, las llevamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Uy, Toki, 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 Toki Los chuliano pa' ya Llega tarde a la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuky Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuky Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Te eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Te eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy pero termino en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me cojo el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es Toquiche Rosalía Ella cerró con una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que el otro golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Te eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Te eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Te eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Te estiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me meto la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa canta tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Calentura vaginal de Río de Pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, toda la dura, eso ya no es un secreto Las uñas en punto las llevamos a estileto Uy Toki, estoy enamorada Uy Toki, tú eres de respeto Tú eres linda Tú eres linda La dura, toda la dura, entonces ya ya no es un secreto Lo PHILIPPiquesa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.